El Pueblo de Dios Porque un día encontró a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así Porque un día encontró a Jesús el Salvador Hay un pueblo que vive muy feliz Se alimenta Y ese pueblo es el Pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el Pueblo de Dios Y ese pueblo vive así Porque un día encontró a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así Porque un día encontró a Jesús el Salvador ¡Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor! ¡Viva! que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza y el amor. Que viva Cristo, que vive el rey. ¡Que viva! 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 Y al hermano que toque bendito será, y al hermano que toque bendito será, mi mano está llena de su bendición. Y al hermano que toque bendito será, y al hermano que toque bendito será, mi mano está llena de su bendición. Y al hermano que toque bendito será, y al hermano que toque bendito será, y al hermano que toque bendito será, mi mano está lleno de su bendición. Y el hermano que dice que bendito será, y el hermano que dice que bendito será, y él está lleno de su bendición. Mi brazo está lleno de su bendición, mi brazo está lleno de su bendición. Y el hermano que abrace bendito será, y el hermano que abrace bendito será, mi brazo está lleno de su bendición. Y el hermano que abrace bendito será, y el hermano que abrace bendito será, mi brazo está lleno de su bendición. Mi ojo está lleno de su bendición, mi ojo está lleno de su bendición. Mi pie está lleno de su bendición. Tu eres el alfarero que con tus manos me ha formado. Y mientras pasan los días, pasan los años. Tu eres el alfarero que con tus manos me ha formado. Tu eres el alfarero que con tus manos me ha formado. Tu eres el alfarero que con tus manos me ha formado. Tu eres el alfarero que con tus manos me ha formado. Tu eres el alfarero que con tus manos me ha formado. Tu eres el alfarero que con tus manos me ha formado. Tu eres el alfarero que con tus manos me ha formado.